muy buenas a todos chicos y chicas estamos aquí un día más en un nuevo vídeo de mi canal desde el banquillo para hablar de la victoria de ayer del granada ante el eibar por 4 a 1 os recuerdo que si todavía no estáis suscritos lo hagáis rápido en un segundo que es totalmente gratis y me ayuda hay un montón bueno pues vamos rápido con los 11 de cada equipo el granada salía con el siguiente 11 en la portería ruiz silva pulque en lateral derecho centrales germán y vallejo kini en el lateral izquierdo el centro del campo para el centro del campo para montoro y ángel herrera las bandas para antonio puertas y machis y arriba salían jorge molina y roberto soldado el granada que salía con dos delanteros pocas veces pasa esto pero salía con jorge molina y roberto soldado y renunciaba a ese centro del campo de tres jugadores reduciéndolo a dos vamos con el 11 de leibar que salía con dimitrovich oliveira sergio pape dios suárez quique garcía recio ex del granada pozo otro ex del granada arvilla brian hill y atienza brian hill que volvía a la alineación después de haber estado lesionado que el gran jugador de este equipo una de las jóvenes promesas españolas y bueno se esperaba mucho de él pues bueno el partido empezaba la verdad que muy igualado dos equipos bueno el eibar que se juega mucho que está último en la tabla y necesita conseguir esos puntos para salvarse el granada que sigue luchando por esas opciones de meterse en europa de nuevo y dos equipos que salían a por todas la verdad que el partido empieza muy igualado el granada intentando jugar a la contra intentando jugar con balones largos para los dos delanteros rematadores como jorge molina y soldado y llegado el primer gol el minuto 21 tras un gran pase antonio puertas que recibe roberto soldado pega un gran cañonazo bate a dimitrovich y en un principio anulan el gol pero tras revisión del bar lo dan por bueno tras varias ocasiones del eibar en las que ruis silva está muy fino llega el segundo gol del granada de antonio puertas que engancha un rechace que le viene al frontal del área muy bueno hace un gran disparo da en un defensa y acaba introduciéndose en la portería haciendo el 2 a 0 el eibar estaba poniendo las ocasiones y un poco más el juego pero el granada estaba siendo mucho más efectivo y demostraba que tiene más pegada que el eibar en la segunda parte el eibar sigue intentándolo sigue buscando la portería de ruis silva pedro león tiene una muy buena que le hace una vaselina a ruis silva pero se va un poco alta y unos minutos después llega el 2-1 el gol del eibar de quique garcía hace un recorte muy bueno y la cruza por arriba a ruis silva que nada puede hacer gran delantero quique garcía sigue metiendo goles y para el eibar y bueno recortaba distancia para el equipo de ipurúa y se ponía el partido interesante donde el granada tenía que meter una marcha más pero aquí llegaba la revolución del partido que es kennedy iba a entrar en el campo y tras cinco minutos revoluciona en una gran jugada le da una gran asistencia a roberto soldado para que haga el 3-1 el segundo de soldado en este partido gran asistencia gran gol pero es que unos minutos después tras un error de de cote defensa de leyva que hace una cesión atrás al portero con la cabeza se le queda corta y kennedy está más rápido y bate al portero hace el 4-1 en nada y menos sentencia al partido y hace que el granada se lleve la victoria sin un juego muy vistoso sin un gran juego pero demostrando que tiene una gran pegada tiene una gran efectividad y un equipo que compite siempre y que no regala nada el granada que se pone a siete puntos de la sexta plaza que ocupa el betis y pero con un partido menos le queda el partido contra el barça que es difícil ganarlo pero bueno este equipo es capaz de todo así que el granada va a seguir luchando por europa sabemos todos que es difícil pero este equipo lo intenta hasta el final y veremos a ver lo que pasa en los próximos partidos así que dale mucho apoyo a este vídeo dale a like si te ha gustado comenta me que te ha parecido si crees que granada se puede meter en europa otra vez más o no y nos vemos en el próximo vídeo que espero que sea en estos días muchas gracias nos vemos pronto chao